Sabor Vuelvo otra vez Con el mismo sentimiento Johnny Marcial En tu corazón Esta canción Para aquellas mujeres Mentirosas, traicioneras Así como mi ex Tan solo una noche Que nos conocimos Tan solo una noche Que pasamos juntos Me estás acusando De tu embarazo Me estás acusando De tu embarazo Quiero que me entiendas Que no soy culpable Quiero que me entiendas Que no soy culpable Si yo te veía Como unos amigos Amigos de al lado De tu misma zona Tu linda familia Me andan cometando Tu linda familia Me andan amenazando Con las leyes, leyes Yo me cobraría Con la policía Me arrestaría Mejor dile todas Todas las verdades Mejor dile todas Todas las verdades Pobre criatura No tiene la culpa Cuando sea grande Sabrá de quién es Saludos cordiales Para todos los migrantes Allá en los Estados Unidos Y para mis panas Y para mis panas Allá en guarata Escúchenlo Oye chufre limales Póngale sabor Por ser mentirosa Ahora estás llorando Por ser traicionera Ahora estás sufriendo Porque en esta vida Lloro se lo paga Porque en esta vida Lloro se lo paga Hubieras pensado Antes de culparme Hubieras pensado Antes de acusarte Ahora ya es tarde Te quedaste sola Ahora ya es tarde Te quedaste sola Tan solo una noche Que nos conocimos Tan solo una noche Que pasamos juntos Me estás acusando De tu embarazo Me estás acusando De tu embarazo Quiero que me entiendas Que no soy culpable Quiero que me entiendas Que no soy culpable Si yo te veía Como unos amigos Amigos de al lado De tu misma zona No se resientan chicas Solo canto Las verdades de la vida ¿Quién te lo canta? Johnny Marcial Y mal en récord Estudios Tranquilos Yo no compito Con nadie Yo voy por el mío Que te quede claro